Hola youtuberos que están siempre pegados a la pantalla, aquí reportándome, hoy les voy a hablar acerca del anís estrellado. El anís estrellado ha sido utilizado desde hace muchos años con fines medicinales, obteniendo grandes resultados para la salud. Es por ello que a continuación te hablaremos sobre las propiedades del anís estrellado y los beneficios. 1. El anís de estrella para bajar de peso. 2. Una de las buenas opciones que puedes probar es este té de canela y anís para adelgazar, una infusión que combinará propiedades digestivas, diuréticas, carminativas y quemagrasas. Puede ser una gran opción para deshincharse y así darle un empujón al organismo para quitarle de encima esos kilos de más. 2. Coloca a hervir el litro de agua. Ni bien rompa el hervor, añade dos cucharadas de anís estrellado. Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar durante 10 minutos. Cuela la preparación y endulza a tu gusto. 3. Consume una taza de este té en ayunas y luego distribuye las otras a lo largo del día, ya que esta infusión tiene interesantes efectos digestivos, entre muchas otras cosas. 2. Las arrugas y el anís de estrella. La combinación de la composición de esta especie es la que le da la capacidad de tener un efecto similar a la del botox. Los componentes principales de esta planta aromática son las especias esenciales como la vitamina A del grupo B y C. 3. Acá te dejo el modo de preparación. Aplica unas pocas gotas en las yemas de tus dedos. Entre 3 y 4 gotas bastará. Y frota las yemas para calentar un poco el aceite. Con suaves y rápidos toques aplica el aceite en las zonas en las que hay más posibilidad de aparición de arrugas. Deja que se seque solo y no te laves la cara hasta pasar el máximo de tiempo posible. Por ello recomendamos que lo hagas por las noches antes de irte a dormir. Puedes usarlo diariamente y en unas pocas semanas verás que las arrugas y las marcas se reducen notablemente. 3. El anís de estrella y el sistema digestivo. El anís estrellado en el sistema digestivo facilita la eliminación de los gases y también como antiespasmódico porque reduce esos dolores intermitentes producidos por la contracción del intestino. Acá te dejo el modo de preparación de la infusión. Pon a hervir el agua junto con el anís estrella durante 5 minutos. Cuela y sirva la infusión. El líquido. A la temperatura de tu preferencia, preferiblemente a temperatura ambiente. Esta infusión es ideal para los gases, aconsejándose su consumo, sobre todo después de las comidas. 4. El anís de estrella en los bebés. El anís de estrella tiene una propiedad magnífica en los bebés cuando están resfriados. Para aprovechar el poder expectorante del anís estrellado, solo debes hacer vaporizaciones para lograr descongestionar la vía respiratoria. Lo puedes preparar en té o infusión. Debemos de tener en cuenta que dosis altas al bebé le podría traer complicaciones en su salud. Es recomendable consultar con su pediatra. También es importante mencionar que las mujeres embarazadas pueden beneficiarse del anís de estrella, ya que logra promover la producción de leche en su etapa de lactancia. Además de que el té de anís estrellado permite reforzar el sistema inmunológico y evitar que adquieran algún tipo de enfermedad durante el embarazo. 5. La piel y el anís de estrella. El anís estrellado tiene excelentes propiedades regenerativas gracias a su riqueza en vitamina C, esencial tanto para la producción de colágeno como para su fortalecimiento. Y también tiene un alto contenido de flavonoides, que ayudan también a aumentar la producción natural del colágeno, ya que la piel se mantenga elástica y firme. 6. Para aplicar la esencia de anís estrella sobre el rostro tienes que verter unas cuantas gotas en tus manos y masajear el rostro dando pequeños toques. Al pasar los días notarás los resultados. 6. Contraindicaciones de consumir el anís de estrella. 7. Debemos tener en cuenta que está prohibido consumir el anís de estrella a personas con enfermedades hepáticas, personas con enfermedades del hígado tales como hepatitis, también a personas con problemas de alcoholismo. 8. El anís estrellado no debe combinarse con alcohol ni es adecuado para personas con cirrosis alcohólica. 9. Y también a personas con gastritis y úlceras digestivas. 10. El anís estrellado aumenta la acidez del estómago al estimular las secreciones. Espero que te haya gustado este video y que la información aquí compartida te sea útil. Por favor suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Muchas gracias. 10. Gracias.